Pues sí, la verdad es que sí, ya sabemos que esto es historia, es la primera vez del club en tercera y la verdad que muy contento. Yo cuando vine aquí lo tenía claro y yo no vine a Jerez para hacer un paso más en mi vida, sino vine para quedarme y Dios quiera que sean muchos años más, ya llevo tres y la verdad que muy ilusionado. La verdad es que sí, no tendré nunca las palabras suficientes para parar a esta afición. La verdad es que desde el momento que llegué siempre me han mostrado mucho cariño y es una de las cosas que me ha llevado a este día a estar aquí. Es lo que te he dicho antes, no tengo palabras para ello y yo sabiendo que ellos estando aquí a ropaíto en tercera yo creo que vamos a llegar muy lejos y va a ser gracias a ellos. Nada, con mucha ilusión, yo siempre lo he dicho, que para mí es un ejemplo, es uno, que fue el capitán que yo, cuando yo llegué era el capitán que teníamos y para mí es un ejemplo a seguir, como persona, lo admiraba como jugador, lo admiró como persona y el labor que estás haciendo, es dar mirar y para mí es un paso a seguir. Yo la verdad que estoy muy ilusionado y tampoco me preocupa ser capitán o no, yo estoy haciendo mi trabajo y estoy tranquilo. Claro, claro, por qué no, por qué no, es verdad que siempre los delanteros vivimos de eso y la verdad que escenario más bonito que un gol que te lleve a un ascenso de tu equipo, pero me conformo con que lo meta cualquiera y estemos en segunda vez, me conformo con que lo meta cualquiera. La verdad que este año se espera una tercera muy difícil, ya sabemos todos los equipos que han descendido y los equipos que están ahí todavía luchando, que no se saben si van a subir o no, y la verdad que va a ser una liga bonita porque hay muchos equipos con gran nivel y vamos a ver buen fútbol aquí en Chapin, pero la verdad que con muchas ganas, con muchas ganas de que empiece esto y demostrar que nosotros somos equipo de tercera y mucho más. Sí, siempre lo tuve claro de un momento, me han llegado varias ofertas de clubes de tercera, pero lo tuve claro, es como te he dicho antes, que cuando vine aquí a Jerez, sabía la magnitud de este club y sabía que iba a hacer un proyecto bonito en muchos años y lo que he dicho antes, vine a Jerez no para hacer un paso más en mi vida, sino para quedarme e intentar dejarlo lo más alto posible. Yo lo que les diría es que se animen, que se animen porque vamos a tener un año bonito a la vez de difícil y es un año bonito para disfrutar de fútbol aquí en Chapin y estoy convencido que con el apoyo de ellos esto va a ser mucho más fácil. Los jugadores, cuerpo técnico, directivas son importantes, pero lo que es más importante es la afición. La afición es lo que lleva a un equipo a ser grande o no y estoy convencido que van a dar el do de pecho porque siempre he confiado en esta afición.